¡Elelelelele! ¡Elelelele! ¡Elelelelela! Tengo un amor oculto que no lo sabe nadie porque no es de este mundo ni más sea por la calle. Aquel que la conoce se le viene por ella Soy ya con ella más de cada año en primavera. ¡Cantarle una canción! Hoy mismo yo quisiera dejarle mi amor con esta sencilla letra. Y te canto los tíos y te traigo mil flores pero fue un querido con un ole con ole. Ole con ole yo vengo para verte. ¡Ole con ole! ¡Ole con ole! ¡Yo vivo para que verte! ¡Ole con ole! ¡Este loco del tío! ¡Ole con ole! 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 La pisada, ya estoy llegando a cinco, hoy ya no queda nada para encontrarme contigo. Cantaré una canción, hoy digo yo quisiera, le daré mi amor, por esta sencilla letra. Y te canto los tíos, y te traigo mis flores, me rompo en un querido, con olé, con olé. Olé, con olé, yo vengo para verte, olé, con olé, yo vengo para quererte, olé, con olé, que estoy loco de tío. Olé, con olé, yo vengo para los tíos. Cantaré una canción, hoy digo yo quisiera, le daré mi amor, por esta sencilla letra. Y te canto los tíos, y te traigo mis flores, me rompo en un querido, con olé, con olé. Olé con olé, yo vivo para verte, olé con olé, yo vivo para que verte Olé con olé, desde el loco perdido, olé con olé, ellos pasamos los tíos Olé con olé Olé con olé, yo vivo para verte, olé con olé, yo vivo para verte, olé con olé que siempre nos sorprende el rocío, vamos a enseñar Sí, aunque yo soy droguero, estoy ahora tan contento que a todos decirles quiero que desde este mismo momento yo me hago rociero ¡Adelante! Amanecido, amanecido Amanecido, en la puerta de Murcia, olé, planta paloma, en la puerta de Murcia, amanecido Amanecido, un sol con alegría, olé, planta paloma, un sol con alegría de mi rocío Amanecido, en la puerta de Murcia, olé, planta paloma, un sol con alegría de mi rocío Alcalizia, olé, planta paloma, un sol con alegría de mi rocío Que amo, y a te bajas de tan grande al lado La barroneta de mayo, la barroneta de mayo La barroneta de mayo, la barroneta de mayo Que nos caminó, viviendo en el cielo con alegría, tanto que a los romeros, los buenos días. El fuego de la arena, tengo la boca. Tengo la boca, y la voz de cantarte la tengo roca, y la voz de cantarte la tengo roca. Y la arena, al que va caminando, y la arena, al que va caminando, me deja sufrir. Un repertorio que es totalmente lo contrario a lo que hemos hecho ahora mismo. Que vamos a hacer unas serianas, pues yo podría decir que las más alegrías que tenemos, no son serianas de camino, son serianas que se cantan en los momentos de más vivimiento en la arena. Y ahora volvamos a hacer una plegaria, precisamente por la intención de que conozcan un poco de nuestro repertorio. Entonces, esta canción es bastante más lenta, es otro ritmo totalmente distinto. Y bueno, con el contenido más enorme, pues más profundo, por decirlo de alguna forma, que el de las serianas que acabamos de escuchar. Esta plegaria se llama Hernández de Rocío, y la estrenamos hace, pues fue más de un mes, en el fregón de la hermandad de Rocío. Y pues con el mismo cariño, una vez que la estrenamos, pues tenemos que dar una interpretación a interpretar esta tarde aquí, pero con el mismo. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Se cumplieron promesas, llenas de sueños, rocío, 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 pastora, 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 rocío, 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 señora, 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 señora. Pero llegó este lunes que yo esperaba, pero llegó este día que yo anhelaba, y saltaron las reglas, los almonteños, se cumplieron promesas, llenas de sueños, rocío, 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 pastora, 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 past Gracias. 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 Dios te salve María, todo el pueblo te adora, y repite a por tía, como tú no hay otra igual. Síiler51. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Al próstero yo me lo voy, a que vaya libre con él con uno de ellos! ¡Olé, olé, olé! Algo, tío, yo quiero volver a cantarle a la vida y volver. ¡Olé! Dios te salve María, manantial de dulzura, a tu pie noche y día te venimos a rezar. Dios te salve María, un rosal de hermosura. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! Algo, tío, yo quiero volver a cantarle a la vida y volver. ¡Olé! ¡Olé, olé, 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 olé! Gracias.